¿Ya has venido? Sí, acababa de llegar en el directo, el coche de línea de Cáceres. Nos mandaron a ir y dir que el abuelo estaba muy malino y nos venimos. ¡Cuánto me acuerdo del mío abuelo! Ya estaba muy talluino el proy. En disequeo solo, mis pairis le dije un que se vinieran con muhotro a Cáceres, pero él no quiso salir de Ceclavín. Aquí tenía la caraba para palrar un ratino en el casino, ante un vaso de vino. Gustaba de ir a la subiñina por la verea que tantas veces recorrió. Sus ojinos se llenaban de los colores de los campos. Necesitaba horizonte y amplio. En un piscino entre cuatro paredes se había consumido pronto. A ti la entrada en casa, abuelo, mos besaron mujer y arrebujas de luto, jimplando. El cutaí nos ya ha dado la boqueada, pero mía, ya tenemos que echar la patada, dándole cuenta al cura, al juzgado, al carpintero, al cementerio, a los más allegados y todo ha quedado arregladito. Subimos el escalón de las lanchas del lumbral y pasamos al zaguán. ¿Cuántas veces había correteado para ahí cuando nuevo, en los meses de verano, que me venía al pueblo con los abuelos? En el suelo habían echado varios colchones para la llorandera, que al poco llegaron y fueron arrellanándose en ellos para en principial su lloro, su lamento, su grito y su alabanza al difunto. Ay, con lo buenino que era el tío Peiru, el cutao, siempre y con la su garrapatina se iba pasino a paso, renqueando al campo. ¡Ah! ¿Qué será ahora de la superrina con lo que se divertía con la flauta? ¡O mí a su nieto, lo mozo que está allá! ¡Lo contentino que se habría puesto de velo! ¡Qué desgracia hay prenda, que se me caiga esa viga encima! ¡Anda mujer, no! ¡Que estamos aquí las demás! Todo lo oía y lo veía como si yo no estuviera para allí, sin sentir naíta, como si fuera una penícula que no iba conmigo. La sala se llenó de gente, bedinos, amigos, parientes lejanos, qué sé yo. El suco y a su damián sentado en una silla en un rinconino, repetía catrecho. ¡Si era de la mi quinta! En la alcoba unas mujeres estaban jadiéndole la mortaja y habían sacado del arcón su traje de boa. Un goloa naftalina llenaba el aire. Al ver mí en el correo, sin atreverme a entrar, me dijo la María Coloretti. ¡Pasa, mozo, no veis! Se le viste con lo mejor que tiene, anda, le pondremos el traje y con su pañuelito asomando el del bolsillino que queda más aparente, ¿no veis? Lo habemos aceitado y con el coloretti jadiendo un chasquío de aprobación con la lengua. ¡Qué así, nabelai, cómo dormidino el cutao! Sobre el vientre le pusieron un plato con sal, di que pa' que no se hinchara. Yo me dejé caer manteniente y sobre un diván que había traído una vedina pa' ayudar al velatorio. Me entró la María y seguía. A los muchachinos se les amortaja con el traje y de comunión. Y a las jóvenes se visten de blanco con una palma entre las manos, ¿no sabéis? A los pies de la cama estaba su perrina morina, quietina, sin moverse y siquiera. El sonido de las campanas de la iglesia doblando avisaban a todo el pueblo de la muerte y acaecía. Por eso se iba llenando la casa de gente entrando y saliendo. ¿Quién se ha muerto? ¿El tío Peiru, el pastor? Anda, cutao. ¿Ya andaba muy malino el proy? Entraré al velatorio un rato, a darle el pésame a los hijos. De la cocina se oyía un trajín de olla y puchero. La María seguía relatando con las otras mujeres. Mía, ya ha llegado la Simona y está apañando los cacharros que tiene Menestel. Claro, ahora que caigo en la prima segunda por parte de Mayri. La pariente más cercana sin ser los duentis que le queda en el pueblo. Las demás están pa' los granulleri. Hija, hasta mañana no llegará. De Mou, que es ella, la que le corresponde a viar la cena, en dispué del entierro. Y Barruntú, que la hará por to' lo alto. La propia es la Simona. Pero dile que no haga tanto ruido, un mentro está aquí el tío Perú, vela ahí de cuerpos presentes. ¿No sabéis que no se puede servir de comer en esta casa? Me acordaba de cuando me llevaba a mi abuelo, en la burrina a bañarnos pa' la ceña de la orde, con una ensandía gorda en el serón que poníamos a refrescar en el río. Allí aprendí a nadar. Me zambullía en la piel a la olla, atado a una soga, que sujetaba a mi abuelo en de la orilla, sentado bajo la lapa. Nuestra lapa. Onde tantas veces merendillamos gazpacho el poleo. La María estaba muy relatora. Seguía con las machaquinas de los muertos. Los miñocas sí que siguen un luto riguroso cuando tienen una muerte. Cierran puertas y ventanas, y las cubren de cortinajes negros. Las mujeres solo salen pa' de la misa. Los cuadros los ponen del revés. Recogen la espetera y los platos galanos de la alacena. Así nada, cuatro años. Me acuerdo que la Juanina que andaba entonces en Amorizcá cuando lo de su tío Rufino no podía ver si con él su mozo y tenían que escaparse pa' algún lado desapartado. Sí, son muy sentidos los miñocas. Anda, como tiene que ser. Ah, ¿y de qué sirvi eso? Anda, pues de qué hace de servir. Aburrido del parloteo y aginao volví al Zaguán y me arrellané en la meceora de mi abuelo. Ya había pa' allí mucha gente, unos palrandos de queínos, un grupo de mujeres rezando el rosario, los hombres de pie. Las lloranderas desde los colchones seguían con los sujimploteos y se subían una y otra vez la cobija que se les resfalaba. El ambiente era muy tenso. De modo que cuando se le escapó a uno, pidiéndolo un poco en alto y señalando pa'l techo aquello de «¡Parienta, esto es cañizu o te javana!» Se echaron mucho a reír a más de alguna llorandera. ¡Oy, Celedonio, qué cosas tiene! ¿No veis que estamos en un velatorio? Yo, mentro, recordaba aquella tarde que mi abuelo me llevó al tapado pues tenía que cerrar un portillo del muro que estaba casi caído y se le escapaban los borregos. Me contó que todo ese muro lindero de varias leguas lo había levantado el solino, con las un mano, a fuerza de recoger piedra desperdigada del propio campo e irla apilando y colocando con paciencia y abundo albeliá, mirando siempre que presentara la mejor cara pa' afuera y jadiendo de cuando en cuando trabazón. A mí ese muro siempre me ha parecido lo más guapo del mundo. Me gustaba ver cómo el muro iba subiendo y bajando, siguiendo el relieve y del terreno. ¡Qué lucío el muro, todo llenito de líquines, de mugos y con los coquinos de entre los huecos, buscando guaría o tomando el sol y los lagartos arrebuscando bujero! Las campanas seguían tocando y las bodys de la sala volvieron a selquear. La que estaba canteada pa' mí me hijo. Cuando se murió la Ignacia, que en paz descanse, su hermana le dijo al cura que tocara mejor un repiquete, que es más barato. Y claro, don Desiderio le dijo que eso solo se tocaba cuando se moría un dagal y que la Ignacia era ya tallúa. ¿Y sabéis lo que le dijo? Es que tiene unos golpes. Que su hermanina había sido siempre muy inocentina, como una criina, velaí. Todo por ajorrarse unas perras. Mi mente me llevaba lejos, a cuando me iba con mi abuelo a probar el vago el día de Santiago y a luego mosqueábamos tumbados mirando pa' las estrellas. Uy, cómo se veía el cielo de bueno. Maguelu me señalaba, Mía, ese es el carro y esa es la estrella polar, que bien conocían velaíto los navegantes y extremeños que se fueron pa' la América. Y esa es, estábamos dambos a dos embobados, luego iría, ¿qué tendrá este cachino de cielo? Dime, ¿qué fue que tenga? Qué noche aquella. Yo creo que esa era una de las razones que tenía Maguelu pa' no querer dilsi de su tierra. Jui, mosqueábamos hasta que salía la luna y todo el campo se volvía de plata. La luz de la madrugada entraba ya por los postigos abiertos. Al poco, me asomé a la puerta pa' desentumecerme y vi a Simonino, el pregonero de lejos, que iba tocando una campana y con una cruz en las manos voceaba. Todos los hermanos de la Santa Cruz acudan al entierro del tío Peyru, que vive en la calle y corre al concejo, por cima del comercio, por el amor de Dios. Se paraba a pregonar en los mismos puestos que echaba el bando corriente. Maguelu me había contado que esto se llama el muñir y que es una costumbre y que viene de cuánto ha, de la desaparecida cofradía de la Veracruz. Había en principio a una marejina fría. Los gorrones de la calle estaban mojados. Me recogí dentro. Alguien removía los rescoldos del brasero. La gente adormilada daba cabezaína. De repente, y me sobresaltó Cipriano el carpintero, jadiendo un gran alboroto al abrir el portón y entrar con la caja y la tapa. ¡Ave María Purísima! Como por ensalmo toda la gente y se levantó de la silla, atusándose con la mano y contestando a Corus. ¡Sin pecado concebía! Y de enseguida volvieron los susurros y los parlamentas entre uno y otro. ¿Has visto la caja? Cipriano tiene una buena exposición de cajas, unas como esta, más baratina, con la tapa separada y otras exquisitas para los ricos que son como arcones con llavis. ¿Con llavis? ¿Para que no se escape el difunto? No, mujer, ¿no veis que a los ricos los amortajan llenitos de alhaja? Pues para eso. ¿No sabéis? Tengo escuchado que esta caja la ha costeado don Vicente y termina. Pues el tío Peiru ha sido el pastor de su casa todavía. Anda, pues bien, se anule que al brazo con todo lo que ha bregado el tío Peiru. Ya podía haberle cogido otra más Lucía. A más abuelos lo colocaron en la caja y le echaron dentro su flauta que los pastores llaman gaita, gaita extremeña. Me acuerdo lo bien que la tocaba estando dando a dos guarecidos en la torruca de la majá. Yo jugando con el borriguino que me regaló. A luego, cuando volví a Cáceri, no sé a dónde que haría el borriguino. Yo le puse el nombre de Cascabelu por la campanina que tenía. Parece que lo estoy oyendo. El sonido de la campana de la iglesia cambió a un toque más solemne. La gente se levantó de la silla. Mía, eso es que ya han llegado los curas para el funeral. Las lloranderas volvieron a sus lamentaciones. ¡Ay, el cutaínu ya habrá descansado el proi con los ajinaeros que ha pasado en la vía para sacar a todos para adelante! Se juntaron tres curas para dar la misa de difunto. Maguelo no tenía perra, pero sí era muquerío por todo. Ejó una honda huella. Los curas revestidos con el traje talar negro y oro, con la dalmática y la capa pluvial, daban un aspecto imponente. De espalda ante el altar, con el cuello de la capa empericotado, malamente se les veía las caetinas. Los cantos en latín, diez ire, diez ire, resonaban en los muros de la cantería de la iglesia. Albori sin bori yo me iba sintiendo cabez mae mae jao. De camino al cementerio, seis hombres que se iban turnando llevaban la caja y una mujer portaba la tapa en la caeta sobre la ruilla. Otra mujer con la lista de los mementos que se han de echar en los pozos indicaba dónde ir para al sí. Como Maguelo era un personaje la lista fue larga. Los pozos son mesas que se ponen en el camino para que se detenga la comitiva, apoyen la caja y le echen un memento o recorderi. Una de las veces al coger la caja hubo como una confusionina de Mou que se acercó a la María Coloretti a dar los endirguis. ¡No, no! Hay que coger la caja china. ¿No veis que las cajas que van al revés son las de los entierros de cura que se les pone con la cabeza para adelante y mirando al pueblo y con la custodia entre las manos para que se vayan a la otra vía echando unos bendiciones? ¡Ah! En Ciclavín no había costumbre de llevar el feritru a Jombro sino cogido con unos mangos de maera torneada que se sujetaban a la caja por medio de unas cuérdigas. Por eso, al dilandando se veía la caja oscilando en un movimentino de vaivén que a veces golpeaba las piernas de los portores de Arreón. Al llegar al Campo Santo para enterrarlo se le puso la tapa a la caja machándolas con púa. Aquellos golpes martillaban dentro de mí y con K1 notaba cómo se me iba yendo toda mi niñez. Ya había acabado todo. Ya no tenía a nadie en el pueblo. No volvería a ir a pescar ni a montar en la burrina ni a ir a las viñas ni a mirar al cielo estrellado. El cerrar la tapa se llevó todos los veranos consigo. La casa de mi abuelo la venderán mis pairis con su pozo y su limonero cuajaito de limones. Cortaron las cuérdigas para soltar los mangos torneados que servirán para otro entierro y metieron la caja en el nicho. En después llegó el manoteo y la caezada a los duentes. Te acompaño en el sentimiento. Mucho valor para encomendarlo a Dios. Casi todo el pueblo desfiló ante muchos otros. A luego se fueron retirando en silencio. Vámonos a recogernos ya que estamos creando como amoyecidos. Me hizo mi pairis pujándome del brazo. Allí quedaron los albañiles cerrando el nicho con priesa en tribodes y gromas. Allí quedó la perrina morina quietina en pie del nicho bajo la lluvia fría que había vuelto a reciar dejando el día muy desapacible. Cuando la madriguá siguiente y el directo dejó atrás en su marcha las últimas casas del lugar sentí que ya no volvería a ser lo mismo. Adiós abuelo, adiós los ojos van llorando. Los ojos van llorando. Adiós es la bingo ni tú la espalda te voy dando no sé qué haré tú que el niño van llorando adiós es la bingo ni tú la espalda te voy dando no sé qué haré tú que el niño van llorando. ¡Gracias! Gracias.